¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso. Aún no pienso darme por vencido con él. No puedes seguir evitándolo. Veamos. Hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. ¡Maldición! Anda, es mi expediente. Tengo que llegar a esa ventana. Venga, andando, hermana. Nada. Ven conmigo, jovencito. Oh, rayos. Venga. Así estamos. Sam? Uh, tienes que ir con más cuidado. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno porque... Nathan, Nathan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. ¿Y se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti y no podía esperar hasta Navidad. ¿El qué? Está afuera. ¿Y lo de no meterse en líos? Haremos una excepción. Ajá. Buen salto. Venga, vamos. Dame la mano. De poco pesas. ¿Las monjas no te dan de comer? Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. ¿Qué tal el padre Duffy? No es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. No. Me sentiría culpable. Por aquí. Muy bien, ya lo hicimos. Tirada. Mierda. ¿No lo apuntalaste? Claro que sí. Pero al menos eso creía. En fin, da igual. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Tú sígueme. Fíjate en esto. Y ahora seguiremos por arriba. ¿Has hecho esto antes? Pues un par de veces. Vamos. Te toca. 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 ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo, trabajar. ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Cristal? Pues, de vez en cuando. Ahora mismo, no. Venga, sin valor, no hay gloria. Ven, hazlo sin pensar. Tú puedes. Te tengo. ¿Ves? No pasa nada. Ya. No, nada. Conmigo. Mola, ¿eh? Sí. Muchísimo. Por aquí. Detrás de ti. Eh, se acerca un buen salto. Bien. Vale. Ahora por el centro. Está chupado. Es que es pecado. Creo que es pecado. ¿Isto Tarzan? Sí. Muy bien. Adelante. No. No. Venga, por el campanario. No puedo saltar tanto. Vale, ve por la esquina. Vale. No. ¡Suscríbete! ¿Este tejado? No. Pero... Sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos. Espera aquí. Y fíjate bien. ¡Ostras! ¡Te toca! Venga. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo, Nate. ¡Vamos, adelante! ¡Mierda! ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! Sí. Ya lo he visto. Ven, sígueme. ¿Sabes qué? Puedes probar esta. ¿En serio? Sí, en serio. Ya te seguiré. ¡Bravo, Nazar! Vale. ¡Vamos allá! ¡Wow! Vale. Muy bien. Tú primero. Ahora ve a... Y ya estamos Fuera Muy bien Mira esto Vaya, ¿es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble Ni hablar ¿La has robado? Es un golpe bajo Pero oye, quiero que sepas que soy un hombre nuevo La he pagado con el sudor de mi frente Venga, ven, siéntate ¿Qué? Tú solo haces estas cosas Para compensarme por algo Eres demasiado listo para tu propio bien Vale Tengo un trabajo La pagas buena Muy buena, pero Tengo que irme una temporada ¿Cuánto es una temporada? Pues esto, un año Como mucho Volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado Venga, no te montes películas ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti El dinero será para los dos Y en un par de años ¿Un par de años? Llévame contigo Si apenas puedo mantenerme yo Trabajaré Sé que crees que el orfanato es lo peor No lo sabes bien Pero ahora mismo es lo mejor para ti ¿Vale? Es la verdad, confía en mí No es justo Oye Nada en nuestras vidas lo ha sido Pero salimos adelante ¿A que sí? Claro Bueno No creas que la moto es la única sorpresa Y supongo que tendré que estropear la siguiente ¿Qué? Encontré las cosas de mamá Todo lo que papá vendió Encontré al comprador Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor No, te lo juro ¿Dónde? Al otro lado del pueblo ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye No es robar Si son nuestras Seguro que la poli no estará de acuerdo Entonces que no nos pillen ¿Vas a poder? Claro que sí Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo Acabemos con esto Vamos Elimínalo Esto va a ser Vamos Golpealo Este gringo sabe pelear, ¿eh? Dale Vuelve ahí A ver cómo sabes de esto Vuelve ahí ¿Qué tal esto? Suéltame, capullo Gánemelo Va de vuelta Lucha como un hombre Eso es Tú te lo has buscado ¡Vuelve ahí! Toma esto, pendejo Vuelve ahí Acaba con él ¡Mierda mío! Dale Vamos Esto es por venderte con nosotros ¡Vuelve ahí! Dale una paniza Ahora sí, pendejo Te vas a arrepentir ¡Rompele el cráneo, amigo! ¡Hacerlo! ¡Sí, Gustavo! ¡Mierda! ¡Te voy a matar! ¡Tome mierda! ¡Derrota a ese gringo, amigo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Derríbalo! Vale ¡Me toca! ¡Ya basta, idiotas! ¡Fuéltame! No estábamos peleando ¿Verdad, coleguilla? Te voy a matar ¡El gringo come mierda! ¡Eh! ¡Llámame! ¡Cuando seas mayorcito! ¡Te voy a sacar a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡Abre! ¡Venga! ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente Diviértete Lo veo ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Tío, estaba teniendo un sueño increíble ¡Eh, eh, eh! Bueno, Val, calma ¡Ah! Tranqui, cálmate Por favor No me dejes ir dentro de nuevo Es por tu culpa, pendejo ¿Podría darme una buena?